¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este video, ya sabes que yo soy Juan, gracias por estar acá, en este video de hoy yo estoy editando, o sea, en este momento es como el presente para mí, para ti pues ya vendría siendo como el futuro. Entonces pues voy a editar este video que vas a ver a continuación y de una vez voy a hacer unos comentarios sobre este vlog de este día, porque varias cosas me quedaron por ahí pendientes. En nuestro recorrido en Transmilenio nos volvimos a encontrar con estas personas que reparten billetes de Venezuela en Colombia. En esta ocasión la persona iba repartiendo billetes de 100 bolívares, un billete bien bonito, con Simón Bolívar, tiene unos animales, lo que me recuerda un poco a los nuevos billetes de Colombia. Un billete muy lindo y obviamente me hace pensar muchísimo sobre el trasfondo social, político y económico y todas las repercusiones que hay en Venezuela por todo esto. Porque la moneda venezolana no esté en Venezuela, sino que esté en Colombia. Si ya de por sí la situación económica de Venezuela está complicadísima, ahora sin billetes en Venezuela, porque muchos billetes están en Colombia, pues está peor todavía. Me hace pensar la situación y me hace preguntar cuántos venezolanos estarán haciendo eso, están repartiendo billetes de Venezuela en Colombia. ¿Hasta cuándo lo seguirán haciendo? ¿Cuántos colombianos que se suben a un Transmilenio se quedarán con un billete de esos? Me empiezan a llegar bastantes preguntas alrededor del tema. Comercio informal en Colombia aplica para todas tapas de herramientas. Una calle en donde encuentras una cantidad de herramientas de muchos tipos y también hay comercio informal de herramientas. Cuando caminas por ese lugar llegas hasta la Caracas y un parque conocido de la ciudad de Bogotá llamado Tercer Milenio. Cerca de ese parque Tercer Milenio hay una plaza, la plaza en la que estamos en este momento, que la verdad el cambio es increíble. Hace unos meses cuando existía el Bronx o también conocido como la L, esta plaza se encontraba en condiciones muy tristes. Hoy en día el cambio se nota bastante. Puedes caminar por ese parque, digamos, de una manera tranquila, no como antes. Antes no podías caminar por este lugar porque simplemente se te acercaban una cantidad de habitantes de calle y era una situación, digamos, muy insegura. A pesar de que se siente un poco más de seguridad, no sentí la seguridad suficiente para hacer un vuelo con el dron y eso que era un lugar excelente para hacer un vuelo. Tal vez más adelante lo podamos hacer. Esta está la plaza que quedaba en lo que antes era la L, ¿no? El Bronx. Miren esta plaza tan bonita, tienen muy bien cuidado el jardín, muy buenas flores. Está cambiadísimo este lugar y de hecho cuando uno pasaba por acá no alcanzaba a ver lo linda que era la plaza, lo linda que está la iglesia con ese diseño especial. Es un sector bien bonito, pero la verdad cuando estaba en ese momento de la L uno no alcanzaba a apreciarlo. Y obviamente esta construcción acá tan colorida, ¿no? Me ha llamado muchísimo la atención este edificio que están construyendo desde hace varios meses en la ciudad de Bogotá. Me parece grandísimo, los colores también, me parecen que contrastan bastante con el sector. Y de hecho hace poco lo abrieron. Ingresamos y efectivamente todo estaba solo. Bueno, estamos dentro de este centro comercial, un nuevo centro comercial que queda acá nomás en San Victorino. Una gran construcción que está desde hace rato, hace rato, hace rato están construyendo y pues ya abrieron, ¿no? Pero los locales están como desocupados todos. Después de hacer nuestras debidas vueltas en el centro, en San Victorino, pues claro que sí, el septimazo que no puede perdonarse. Este punto Wi-Fi del Ministerio de Tecnología es muy chévere. Cada vez hay más personas que vienen, se sientan, cargan el celular, se conectan a internet. Paguen internet chichipatos, paguen el plan chichipatos. Este video se ha tratado definitivamente de redescubrir el centro hasta en donde venden tinto. Este tinto que nos compramos, a mil pesitos, bien fuerte, negro, como es bueno el tinto. El man ahí mismo como que lo muele y lo tuesta. Entonces le da un plus importante a este café. ¿Conocían el edificio de Avianca, sí o qué? ¿Y sabían el número del edificio? ¿Ves el número de la dirección del edificio? El edificio de Avianca es uno de los edificios más famosos de Bogotá. ¿Y cuántos de ustedes sabían que el número de ese edificio es 666? ¡Suscríbete al canal! Después de caminar por la séptima hasta el parque Bicentenario, también aledaño a uno de mis parques favoritos del centro de la ciudad, por no decir que es mi favorito, el parque de la independencia. Desde este lugar pude despegar el dron y a diferencia de otras veces en donde he volado el dron en el centro de Bogotá, en esta ocasión tuve tomas especiales. Tomas que no había hecho nunca. Y creo que de eso se trata este video, redescubrir el centro de la ciudad. Porque muchas personas me dicen, sí, salga del centro hermano, usted siempre está en el centro, pero la verdad es que yo puedo hacer muchísimos videos del centro y en cada video van a ver algo diferente. Es que esta ciudad cada día crece más, no solamente crece a las periferias, sino en el centro también está creciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La ciudad no para, la ciudad no duerme, la ciudad no descansa. Me doy cuenta que no soy la única persona que siente esa admiración por el centro de Bogotá, que se siente atraída por su imponencia, por su grandeza. Hay muchas personas que también disfrutan de eso y si tú eres una de esas personas, me gustaría que me dejaras acá en los comentarios ese lugar específico del centro que disfrutas. Me gustaría visitarlo, ir un rato, hacer unas tomas y en lo posible también hacer un vuelo con drone en ese lugar. Espero que te haya gustado muchísimo este video. Ya sabes que yo soy Juan, me puedes decir, Juancho, gracias por estar acá de nuevo, gracias por dejar tu like, suscríbete y activa las notificaciones de este canal para que no te pierdas ningún contenido. Nos vemos en el próximo video y ¡hopa!